Hola a todos, bienvenidos a este video. Estoy sorprendido, encontré una aplicación, trae productos de Asia, no sé exactamente de dónde en Asia los traiga, que está haciéndole una competencia brutal a Amazon. Es más, me atrevería a decir que muchos de los productos que compramos en Amazon vienen del mismo lugar. Los he visto en las dos aplicaciones y en esta aplicación que se llama Temu, está extremadamente todo más barato. Y al principio estaba yo súper, súper escéptico de usarla, se entiende, pero me acabo de encontrar yo con dos productos que vale la pena hacer un review. ¡Es una locura! Dos micrófonos. Uno de ellos simula el U87 de Neumann. Los encontré por un precio extremadamente bajo. Aquí está un micrófono, aquí está el otro. Skerry Professional Microphone. Lo que vamos a hacer en este video, como locutor profesional, como ingeniero de grabación, como productor musical, es hacer un review de estos dos micrófonos. Quiero saber por qué están tan baratos y si se acerca, aunque sea poquito, a una grabación decente. Sígueme, porque voy a estar haciendo más videos como este. Así que vamos a abrirlos. Dice Broadcasting and Recording Microphone. Tiene garantía. Trae su mount. Aquí está el micrófono. No está para nada pesado como el U87 original, pero pues se ve bastante decente. Y ahora lo vamos a conectar para ver cómo suena. Y bueno, ya conectamos este micrófono que es un clon del U87 y vamos a grabar un texto de los que yo grabo para todos ustedes. Tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta de que ella es la que crea ese miedo. Bueno, pues aquí está la prueba. Juzguen por ustedes mismos. Yo les voy a dar mis conclusiones más adelante. Y ahora vamos a abrir este otro micrófono. Studio Microphone. No tiene marca. Este se ve un poco mejor. Me gusta más el look de este micrófono. Se ve más pesado. Pero bueno, como se ve, en realidad, pues no importa. Lo que realmente importa es cómo suena. Y bueno, ahora conecté este otro micrófono que estamos grabando con el micrófono para que ustedes juzguen. Ustedes juzguen la calidad del sonido. Estamos viviendo un estilo de vida en este planeta como si tuviéramos otro en donde vivir. Y les voy a dar mis conclusiones. Y bueno, la conclusión es que los micrófonos no suenan mal, pero sí, definitivamente, les falta mucho para llegar a una calidad como esta. Entonces, si tú eres un profesional de la voz, pues invierte. Invierte en una buena marca, en algo que esté reconocido. Para mí era una cuestión de experimentar. Me llama la atención porque hay tantas réplicas que se producen de una manera súper, súper barata. Pero al final la conclusión es la misma. Si quieres calidad, tienes que invertir. Déjame tus comentarios. Dime si tú tienes un micrófono también que ya compraste y probaste. Dinos qué piensas de estos reviews. Si tú lo dices, yo te escucho. Gracias.